Otra protesta que se dio hoy pero en el Zócalo de la ciudad capital frente al palacio de gobierno fue la de integrantes de la asociación de artesanas tejedoras costureras y diseñadoras de la empresa Modatelas de plagiar textiles oaxaqueños. La empresa Modatelas encargada de surtir telas al menudeo y al mayoreo fue acusada de plagio por parte de artesanas oaxaqueñas luego de que descubrieron diseños de textiles elaborados por ellas que son vendidos en las incursales de esa tienda de telas sin que hayan comprado los derechos. Las artesanas denunciaron que se trata del plagio de más de 50 diseños que pertenecen a artesanos de las regiones del Istmo de Tehuantepec, de la Cuenca del Papalopan y de los Bahíes Centrales, mismos que se están vendiendo en el país. Expusieron que las artesanas con diseños oaxaqueños es una burla para los artesanos locales y exigieron respeto a su trabajo y a sus tradiciones. También demandaron la intervención de las Secretarías de las Culturas y de Turismo para impedir que Modatelas siga plagiando sus diseños originales que forman parte de una identidad milenaria.